a Dona le gustan los disfraces y que a Verónica Ojeda le pedía que se disfrace de policía. Vamos a ver cómo al aire se entera Claudia de esto, se ve que a ella nunca le pidió. No, no entiendo cómo terminamos los disfraces. ¿Alguna vez? No, para Halloween siempre. No, 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 una noche pot. No, 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 nunca, jamás. ¿Nunca? No. Ni un sombrerito. No, la otra vez estuve leyendo cosas que no sabía. De una persona, de una exmujer de Diego también, que estuvo contando cosas íntimas. Que a Diego le gustó. Claro, exactamente. Y digo, mira, ¿a vos te sorprendió eso? Sí, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero porque vos fuiste la número uno, bebé. Bueno, por ahí en ese momento a él tampoco le gustaba la frase. Obre más vale disfrazarle que se tape la cara. Obre más vale disfrazarle que se tape la cara. Y vos sabés cómo es con el tiempo, a los 20 odias a la policía, ya a los 50 te cae un poco más simpática la policía, ¿viste? Lo que pasó ayer en la jaula de la moda, programa que la estaban entrevistando. Comentario desafortunado de Fabián Medina. No, igual Fabián, claro. Muy desafortunada. Muy desafortunada ese comentario. Qué lindo que te hagas. Bueno, porque si Claudia está acostumbrada a que le pregunten... Sí, pero Fabián Medina Flore dijo mejor que se disfrace así se le tapa la cara. O la mató. El programa de Dalma Maradona fue terriblemente agresiva con Rocío Oliva. ¿Se acuerdan con lo que le dijo con el sombrero, lo que tenía puesto? Digo, bueno, el clan Maradona de un lado, tanto Rocío y por el otro lado Dalma, Dalma siempre apunta con munición pesada. En instantes seguimos con todo esto porque Luis te va a contar después de mucho tiempo por qué la música siempre está en el medio entre Maradona y Rocío. El por qué no fue al casamiento de Carlitos Tevez y también tenía que ver con una banda musical. Hoy, por primera vez, Ventura lo cuenta en este programa. Ahora sí arrancamos el programa hablando de todo lo que sucedía con Valeria y con...